¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si podré olvidar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si podré a querer Yo no sé, yo no sé He vivido a volver a vivir La pasión del calor de otro amor Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé si podré olvidar ¡Aplausos! ¡Aplausos! De queridos volver a vivir La pasión y el valor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz ¡Aplausos! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!